¿Cómo están? Buenas tardes, el día de hoy voy a estar yendo a lavar el carro porque está súper súper sucio, está demasiado sucio ya que tiene bastantes días que no lo he lavado y que creen chicas ya mañana es mi cumpleaños, la verdad a veces como que a mí no me emociona tanto que sean mis cumpleaños porque pues es que me estoy haciendo vieja tan pronto, siento que los años pasan así bien bien rapidito, bien bien rápido, no sé si vaya a ser algo la verdad, no lo sé, ya vemos mañana, no tengo nada pensado, no tengo pensado en hacer nada ni planeado nada pero pues ya vemos a ver qué sucede mañana así que ahorita nada más vamos a ir a lavar el carro y ahorita las veo, ¿ok? ok chicas ahorita ya regresé de la casa fui a dejar ir ahí porque estaba lo traía aquí dormido estaba dormido atrás entonces lo dejé en la casa y hice un arroz así bien rapidito y lo dejé cocinando pues porque mi hermana está en casa y ahorita pues voy a recoger a los niños voy a recoger a Brianna y a Jonathan así que ahorita los veo, ¿ok? y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es Cupcake? ¡Muy! ¡Christopher! ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday dear tía Cristina Happy birthday to you Cha 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 ¡Chao cha cha! Mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de fe de años Que las cantamos aquí Despierta Lisa despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Cha 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 ¡Fireworks! ¡Wow! ¡Aplaudimos! Cha 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 No lo tiene que decir Lo tengo que decir ¡No! Secreto y la paga Ya ¡Amen! 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 Voy a llevar al catecismo a Brianna y después voy a estar yendo también, ya que voy a estar en la iglesia, voy a pasar a, tenemos ensayo sobre la pastorela. Bueno, no les he contado, pero entré a, ¿cómo se llama? Entré a un, como va a ser, como va a ser para el 24 de diciembre, la pastorela en vivo se va a hacer. Entonces, pues he entrado, voy a ser una pastora. Entonces, pues sí, voy a, hoy es el primer día de ensayo, ya tuvimos la reunión para ver, para que escogieran los papeles, que se le entregaran el papel de cada quien, de lo que va a actuar. Entonces, a mí me tocó ser una pastora. Y pues sí, chicas, voy a estar yendo al ensayo el día de hoy, así que me van a acompañar más al ratito, pero ahorita les voy a trabajar unas 6 horas y después yo les sigo bloqueando. ¿Qué, chicas? Las veo al ratito. Vamos a recoger a Ian de la escuela, a ver si no está dormido, porque a veces casi siempre, a esta hora lo encuentro dormido. Ah, es que espero que ahorita no esté dormido. No sé qué me pasó aquí. No sé qué fue lo que me eché aquí. Pero bueno, este, vamos por Ian. Si estaba dormido, chicas, porque está enojado. Siempre que lo despierto de la siesta, siempre, siempre, siempre está enojado. Así que ahorita le voy a molestar porque está ahí atrás, está sentadito ahí y está enojado. Así que mejor no le voy a decir absolutamente nada hasta que nos vamos a la casa. Ya se le pasa solito, se le pasa, se le olvida y después ya habla como si nada. Ya se le pasa solito, se le pasa solito. Ya se le pasa solito, se le pasa solito. Ya se le pasa solito, se le pasa solito. Ya se le pasa solito, se le pasa solito. Ya se le pasa solito, se le pasa solito. Ya se le pasa solito, se le pasa solito. Ya se le pasa solito, se le pasa solito. Ya se le pasa solito, se le pasa solito. ¡Vamos! Mira mami, mira. Baby, 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 baby. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Oh! ¡Mano! 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 ¡Me voy a llevar! ¡Mano! 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 ¡Que no! Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahorita solamente quería mostrarles que hoy, precisamente el día de hoy... Disculpen si escuchan este ruido allá atrás, pero pues son... Es mi familia y pues no puedo hacer nada, no podía grabar otro video, o sea, grabar sin que... No puedo grabarles sin que haya nada de ruido. Eso es un poco imposible para mí. Pero bueno, lo único que quería decirles es que yo hice... ¿Se acuerdan del sorteo que hice hace dos meses, creo, atrás? Pues la ganadora fue una chica de Perú. Y se me había hecho muy difícil de enviar el paquete, ya que este... Primero fue porque hubo un huracán, entonces yo no quería mandar el paquete y que ese paquete se perdiera. Luego después vino mi cumpleaños y tuve cosas que hacer. Luego después vino la mudanza, que mi hermana se estuvo moviendo acá conmigo. Entonces estuvimos pintando, estuvimos acomodando las cosas y todo eso, ¿no? Entonces fue más difícil para mí todavía enviar el paquete. Y cuando al fin dije, ya lo voy a poder enviar, pues no se pudo porque... La dirección que la muchacha me había dado, no lo habían... No le ha enviado... O sea, ella me lo envió bien, correcto y todo eso. Pero yo cuando fui al correo les dije... O sea, que yo les dije que quería mandarlo a esta dirección. Y me decían, pero ¿cuál es el código postal? ¿Cuál es la ciudad? Pero ¿cuál es el...? No sé qué... Yo pues tampoco sabía. Entonces... El chiste es que hubo un problema... Fue un poco difícil para enviarlo. Pero al fin lo pude lograr enviar el día de hoy. Que estamos a... Estamos a... Estamos a nueve, creo. A nueve de... Estamos a nueve. Hoy es viernes. Estamos a nueve de noviembre. Bueno, de hecho aquí lo dice. Que se hizo el envío el día de hoy. Si no... Estamos a nueve de noviembre. Miren, aquí tengo el recibo y se los voy a mostrar. Miren, ahí está. Aquí dice que fue el... En el sello. Este de aquí sale la fecha. Que fue el nueve de noviembre. Y también lo que me costó el envío. Que fue este de aquí. Que fue veintitrés dólares. Y algo así. Sentados. La dirección y todo. Ahí están, miren. Ahí está la dirección y todo de la chica. Pero pues no se los quiero enseñar tan... Tan bien que digamos y todo. Y también apareció creo mi dirección. Bueno, no quería que apareciera exactamente mi dirección todo. Pero bueno, ya se vio un poquito ahí, verdad. Y también este... El recibo. Miren el recibo. De ahí del... 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 ¿Cómo se llama? Del correo. Este es el recibo de cuánto pagué. Miren, veintitrés dólares. Veintitrés cincuenta por hacer el envío. Ahí está. Va a estar llegando en semanas. Porque yo pregunté cuánto iba a tardar. Y me dijeron que en semanas. Así que va a tardar semanas. Y... Pues sí. Solo quería mostrárselos. Para que así este... Pues se quedara grabado. El día que lo envié. Que es nueve de noviembre. Y pues ya unas... Unas semanas. Vamos a esperar. Espero que a la chica le lleguen las cositas. La verdad que mil disculpas a ella. Por... Por haberme demorado. Pero como les digo. Fueron muchas... Por muchas cosas. Por muchas razones. Fue las que no podía yo enviar las cositas. Ella estaba diciéndome que a lo mejor era mentira. El sorteo. Y que no iba a llegar nada. Y que no... No le iba a enviar nada. ¿No? Pero nada de eso. Yo ahí tenía las cositas. Yo ya tenía todo listo. Y bueno. Sí chicas. Eso es lo que les quería mostrar. Les quería mostrar el recibo. Que me dieron hoy. Allí en el correo. Y... Y este... Y este de acá. Que fue también el correo. Con la dirección. Todo lo tengo. Tengo la copia aquí así. Por si acaso. Así que espero que ya muy muy pronto tenga las cositas. Así que pues nada chicas. Este ahorita estoy... Estaba yo viendo unas movies con mi sobrina. Y... ¿Qué más? Hoy es sábado. A mí es sábado. Perdón. Hoy es viernes. Y pues no voy a hacer nada. Ya estuve aquí todo el día en casa. Estábamos aquí nada más. Y ahorita este Ian estaba viendo una película. Brianna está en la sala con sus primos. Eh... Quería hacer un video. Pero... No lo voy a poder hacer. Porque... No sé. Ya es tarde. O quizá lo pueda hacer más noche. Como día es... Viernes. Mañana los niños no van a la escuela. Entonces quizá pueda... Sentarme aquí a hacer un video. Sin hacerles tanto ruido. Porque los niños están aquí. Sí. Entonces bueno. Sí chicas. Así que... También quiero mostrarles cómo está quedando mi nuevo cuarto. Porque me he mudado. Como ya les vi... No sé si les había dicho otro video anterior. Que me había mudado de cuarto. El cuarto grande ya no es mío. Eh... Me he mudado a un cuarto más pequeño. Entonces tengo todas mis cosas aquí. Este cuarto también tiene un walk-in closet. Que puedes entrar y... O sea... Tienes... Está grande el closet. De hecho también quiero... Ah... Arreglar ahí adentro. Tengo... Eh... Acomodar muy bien allá. Así que pues... Sí. Eh... Siempre van a escuchar ahorita los... Eh... Los ruidos. Porque a veces... Yo grabo... Este... Sin nada de... De ruido. Pero ahorita no. Ahorita siempre van a estar escuchando voces. Así que... Ni modos. Y sí chicas. Pues eso es todo lo que quería contarles. Lo que quería decirles. Así que pues nada. Este... También sí. Como les digo. Les quiero mostrar el cuarto. Cómo está quedando. Y también les voy a mostrar un poco de cómo está quedando la sala. Eh... Porque estamos... Este... Porque volvimos a pintar las paredes. Pusimos un color diferente. Entonces... Este... Quiero mostrarles. Y bueno... En lo que esté quedando mi cuarto. Porque mi cuarto no está... Está quedando... Más o menos como lo quiero. No es exactamente como a mí me... 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 Quiero que esté. Pero sí. Más o menos. Así que... Pues sí. Ya espero que pronto vaya quedando poco a poco. Así que pues nada chicas. Las dejo. Y pues bueno. Eh... Si no les puedo grabar más al reto. Pues aquí cerraría este... El vlog. Es un pequeño vlog nada más. Muy muy poquito la verdad. Porque... Pues no... No... Eh... No... No hice tantas cosas. La verdad. A veces siempre... Como siempre les digo. Les vuelvo y les repito. Siempre siempre se me olvida grabar. Bueno... A veces... Se me pasan... Pasa algo que... Hubiera querido grabar. Y cuando ya lo hice dije... No pues ya. Ya no lo grabé. Entonces pues bueno. También van a escuchar los chillidos de mi sobrinito. Pero bueno. Así que sí chicas. Este... Las dejo. Y bueno. Eh... Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado en este vlog. Y ya las veo a la próxima. Ok. Bye bye. Bye bye.